Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto está olvidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mí, bam, bam Tírense, muchachos Encontré el patito Juan Hey, hey, hey En la esquina de la Juan Hey, hey, hey Mamá, sí, mamá, está mamá suelta Tarde que se quille, que dicen que está revuelta Tú quieres que te toque la pintura completa Quiere que te baile y que te cambie loco Que si te pido un beso, 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 beso Toc... Yo la motivo con un... Ay, ajena pero yo de ella me adueño, quiere que en la cama tenga más un duelo, del extranjero pero yo a veces la vuelo, parece una actriz por no no una modelo, y quiere que la grabe cuando se lo haga. Si ayer cumpliste los 18, tiene premio, toma huevo, ey La meto, la tuerzo y la saco, batiqueo, como un colacao Corono mi huevo y me marcho, ay mai, voy toco locao Hay jaleo, quiere bombeo, en Keolandia I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo es natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Uncara y carpo Y apúntate a la paz Paz, 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 paz Paz, paz, paz Uncara y carpo Y apuéntate a la paz Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo, lo tuvo que dejar Ella no quiere novio, prefiere vacilar Cuando ella mueve la chapa y pisa lo trapea Trapea, 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 trapea Cuando ella mueve la chapa y pisa lo trapea Trapea, trapea, trapea Es una tóxica, pero me tiene enamorado ese El pulo es para perrear Y no para sentarse a llorar por un pendejo Que no quiso ese culito perreador ¿Dónde están las sexy solteras? Abusada Buenas tardes, ¿dónde va? ¿Cómo le va? Tiene un minuto que me pueda regalar Hay algo de lo que yo le quisiera hablar Espero que me pueda escuchar El 14 se está acercando y me ahorra el regalo Niño, ¿cuántas veces te lo tengo repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calma el frenesí ¿Cómo? Yo jamás te dije que sí, así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí Y no sé El favorito de tu bebé Ding, 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 ding dong Dale ding, dong, ding, dong Ding, ding Fantasmita dime que tú escondes Porque se nota que la cara que me tiene Es porque yo soy diferente Es porque yo soy diferente Fantasmita dime que tú escondes Porque se nota que No ponemos chile, no lo prendo Yo soy calentura pura De ponsas terribles One for the night, two for the day Let's let go, no, let's read the play Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh 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 Másame si acaso te incomoda Que yo he aprendido que los hombres también lloran Una bandida le tocó más le secora Yo te hablo claro Carry on No reasons to stop it I wouldn't do it on my own I can't deny it Still trying to build and trying to be When we When we Let's go We may be strangers but we found love You don't need time All you need is the right one All you need is the right one . . . No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Diría que tú eres mí Who gravifies tú? One, two, three Think I got you, baby Don't tap out, fight into the east She said with my No hands and no dollar Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos Que aquí estamos locos No, no, no No, no, no Levanta la mano No rosto Hoje é só baile ruim A Mandela, Marconi No doze, ela vai sentar Só copo no alto Só tapa no vento Arrança a placa Senão vai moer Mochila nas costas Radinho no pulso Então tamocado Nem vou explanar Se algum fim na bota Levar nas se desce Errou campi not Fiat Gilbala não para Só dá um tempo Atualizei Você tem argumento Highlander Comete Arrubamos O teus ice Sua bag da Louis Vuitton Também Sua peita da Vila Highlander Co**a arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tu no puedes mentirme Ya sé que a mí Tú me amas Mamá siempre me dijo Que no caminara sola Pero nunca dijo al crío Que a las niñas no se violan Papá a la contra Me dijo que fuese fina Y a mi hermano le contó Cómo poner a una tía Con roca Pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Pereando Le gusta Mi culo Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Si que es lo que hago con la boca Vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a dar un tour El tanque siempre yo lo tengo full, 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 vámonos pa'l tour, tour Singapur, mami in the pool, quédate si te doy un pool Nos animo si la cartera no está full, como recto le pongo a ver el cielo azul París, Oslo, Lagos, Melbourne, Jakarta, Abu Dhabi Buenos Aires, New York Jaipú, Cairo, Tokio, Primo de Janeiro Oh, Stranger I'm so proud of you I'm so proud of you I'm so proud of you I want you to be a girl I'm so proud of you I'm so proud of you I'm original What is it you think that I should do? Run right back to you Remember you left me in this empty room Loneliness It's just something that I will live through And I just cannot do My heart is devastated for you I'm so proud of you I'm so proud of you I'm so proud of you What is it you think that I should do? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.